Música Anhelos de poder de vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de salir de noche y día Anhelos de poder de vida mía Solo existes para mí Anhelos de estar con la ilusión Anhelos de poder mía Anhelos de poder de vida mía Y mi inocencia caído con tus pies Perdidas por el baño y con presión 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 En los inocencias, en las reglas de la luz En los inocencias, caizó a los pies En los inocencias, en las reglas de la tradición Si más de menos se cumple, se curará la sedida Y la de la vista y sentida, descubre un caos a Jesús Si más de menos se cumple, se curará la sedida Y la de la vista y sentida, descubre un caos a Jesús Y la de la vista y sentida, descubre un caos a Jesús Sofía, en las reglas de la ciudad Y la de la vista y sentida